La comunidad, todo el personal, todo se ha dedicado y ha dado la mano y el esfuerzo para hacer esta construcción. Hemos logrado que se le dé mantenimiento y se haga el cambio del piso de este puente que fue hecho hace muchos años, hace 20 años atrás, por Tony el Suizo. Hay muchos niños que van a la escuela, adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, ya no, el puente con el piso de madera ya no era una seguridad para ellos. Esta es una comunidad muy productiva, ya que de aquí saca el cacao, el dinero, el plátano, el limón, la naranja. Entonces, ya esos comerciantes pueden sacar su producto con más seguridad. Gracias al apoyo también de la comunidad, que son los que aportan con la mano de obra. Este es un puente de 60 metros de longitud, que se está realizando la reconstrucción del mismo. Este es el primero de los puentes que se está interviniendo en este año 2019. Tenemos programado intervenir en 15 puentes más. Esperemos que hacer la coordinación, la planificación de acuerdo al tiempo, también a la disponibilidad de tiempo y de personal que tenga la fundación de Tony el Suizo. Gobierno de Manaví. Desarrollo y equidad.